Muñequita, con antivirus, con todo que me he puesto en mi corazón, tú me lo has hackeado, cuando no es con la tableta, es con el celular. Me voy a vacunar, McAfee, Norton, antivirus, contra ti, o si acaso muchacha, si quieres sube mi corazón al lote de comer, ya tú verás. Si habíamos quedado, que lo nuestro es un mundo de secreto, de secreto, tú sabías cuánto valgo y que mi vida está llena de sendero, de sendero. Te la pasas tú texteando, facebookeando y tuiteando, en las uñas tienes callos, callos, huesos separados, wiki, 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 wiki chismeando, mira quien viene ahí, wiki chismosa, mira quien viene allá, wiki sabrosa, mira quien viene ahí, wiki ventona, mira quien viene allá, wiki. Va, 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 va Baby, si quieres Wikilekearme, tuitearme o Facebookearme, sígame en Leonardo Salsa o búscame en leonardosalsa.com Y no soy el terrorista de la laptop. Tienes lengua de cuchillo, me volviste picadillo YouTubeando Tienes lengua de cotorra rencorosa y otras cosas maliciosas Ahora todos se enteraron de la China Patagonia que aparte de ser primos eres monja pichacosa Wiki 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 Ventona Mira quien viene ahí Wiki Chismosa Mira quien viene allá Wiki Sabrosa Mira quien viene ahí Wiki Ventona Mira quien viene allá Wiki light Co en el chat Va twitteando, va twitteando, va twitteando el celular. Va facebookando, va facebookando, va facebookando. Va wikilear, wikileando, 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 wikilica. Wiki esa rosa, esa rosa, wiki esa rosa, no está en nada. Wiki chismeando. Oye, deja el iPhone. Wiki chateando. Coculeame. Coculeame.